Yo soy Muchas veces Y Has venido muchas veces a cantar Y aquí la gente te quiere mucho Gracias a Dios Gracias a Dios ¿Y quién? ¿Cuál es su nombre verdadero? Ya sabemos ¿Quién estás transmitiendo? Mi nombre es Ángela Olivera Muy buenas tardes Ángela Soltera, casada Viva, divorciada Con hijos, sin hijos Solterita Solterita Muchas gracias Por eso ha venido Pidiendo el corazón Buscando el corazón Buscando un corazón ¿Cómo sería ese corazón Perfecto para ti? Un corazón perfecto Que sea bueno Que sea noble Trabajador Ese murió hace como Dos mil años Entonces me voy retirando Muy bien Ángela ¿De dónde vienes Ángela? Vengo desde Arequipa ¿Desde Arequipa? Así es Ciudad Blanca de mi amor Tú has venido a través De nuestro casting en línea Así es Así es De repente Mari Carmen ¿Podrías ayudarnos? A mostrarnos con la varita El casting en línea Oye, me encantaría Qué bueno Qué gusto Mari Carmen Pero ahora lo voy a presentar Mi leoncito Presenta por favor Por el amor de Dios Ok Adelante Cuando la brisa de viento Baca este a mi piel Recuerdo aquel momento En que te pude creer Me mata el frío De tu adiós Ahí está tu casting en línea Que enviaste a nuestra dirección de correo Y por eso estás aquí Estoy agradeciendo Gracias ¡Qué linda de verdad tu participación! Qué bueno que estés aquí entonces así en vivo y en directo Dinos bien fuerte quién eres y cántanos Ok Yo soy Hola, taño Cuando la lluvia cae Sola tomando café Veo pasar los recuerdos de tantos momentos que llevo en la piel Cómo olvidar Cómo olvidar lo que vivimos Cómo expresar lo que sentimos Tantos besos compartidos Tantos sueños que ahora se han ido Cómo olvidar Cómo me quito este dolor Cómo te saco De mi mente Mi presente Cómo olvidar Que te llevaste Mi corazón Angelita Tienes una actitud maravillosa Cantas bonito Siento que no tenemos la imitación exacta de la voz De la mujer de fuego De Olga Tañón Pero me gusta lo que haces Así que yo por eso te voy a decir que sí Viendo a ver cómo mejoras para la siguiente fase Yo solamente veo actitud La actitud es muy buena Sabes que la mujer de fuego sale Es arrolladora Me gusta tu actitud Pero la voz no está parecida Yo sí te voy a decir que no Tenemos un sí de Maricarmen Un no de Fernando Nosotros hemos tenido antes Participantes que imitaban a Olga Tañón Y creo que una de las cosas principales que les faltaba Es lo que a ti te sobra Que es este hambre de escenario Estas ganas de interpretar Yo también tengo que coincidir Que técnicamente tu voz Me parece que está Un poco más delgada Un poco más alta Creo que ahí hay que trabajar la imitación Entonces No sé Pero voy a decirte que sí Para la siguiente ronda Así que bienvenida Muchas gracias Muchas gracias Un beso Nos vemos Nos vemos Vayan a Puerto Rico Como expresar Es Jonathan con sombrero Adelante Bienvenida Hola Hola Buenas noches ¿Su nombre? Jimena Bayón ¿Por qué has traído ese papelito? ¿Quieres enviar saludos a alguien? Es la letra Si me la permiten La letra recién la vas a aprender acá Con nosotros No, me la sé Pero por si acaso Por si acaso se te olvide Sí, gracias Muy bien Jimenita Te escuchamos ¿Quién eres? Yo soy Ana Torroja Ella es hombre Hombre y mujer Besas en la cama Y el mar que está loco por Ana Prefiere no mirar Los celos no perdonan Al agua ni a las alcas Ni a la sal Muy bien Jimena A mí sí me ha gustado Se nota que tienes Tienes un talento ahí Para ese tipo de canto Yo voy a decir que sí Creo que es un Buen primer intento Como Ana Torroja Creo que la voz de Ana Torroja El timbre es ligeramente diferente Y falta el acento español Y otras cosas Pero a mí también me gusta Yo voy a decir que sí también Gracias ¿Tienes dos sí? Bienvenido Bienvenida a la siguiente ronda Muchas gracias